La compañía Camino Viejo Producciones pondrá en escena el sábado 1 de junio la obra de teatro familiar El Secreto del Ratoncito Pérez. La representación que se incluye en la programación de la Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de Agüímez, tendrá lugar en el Teatro Cruce de Culturas del Cruce de Arinaga a partir de las 7 de la tarde. Esta obra, que cuenta con la colaboración del Circuito de Artes Escénicas de Gran Canaria, es un proyecto con guión y dirección de Mari Carmen Sánchez y Víctor Formoso e interpretado por Efraín Martín, Circe Santana, Alexia Rodríguez, Víctor Formoso y Rubén Darío. Cuando cae la noche y la mayoría de los humanos se van a dormir, las calles se quedan desiertas. Pero hay lugares secretos, insospechados, que cobran vida. Lugares como los tejados de las casas de Cuentópolis, donde un personaje muy especial se pasea sin ser visto y entra por las ventanas y las chimeneas de las casas, llevando a sus espaldas un saquito de dientes. Es el ratoncito Pérez. Le presento a mi hermanita, la gata Maya. Las entradas para la representación del secreto del ratoncito Pérez de Camino Viejo Producciones al precio de 6 euros se pueden adquirir en las casas de la cultura de Agüímez, Cruce de Arinaga y Arinaga y en la web www.entres.es. La música y los bailes folclóricos, los deportes autóctonos y la gastronomía fueron los protagonistas de los actos celebrados en el municipio de Agüímez para conmemorar ayer jueves 30 de mayo el Día de Canarias. El primer acto tenía lugar el miércoles 29 de mayo en la Plaza Primero de Mayo del Cruce de Arinaga con el encuentro folclórico organizado por el taller folclórico Llanos Prietos para celebrar su vigésimo tercer aniversario, en el que participaron agrupaciones de distintos puntos de la isla. En el transcurso de la velada se celebró el tercer concurso de la Canción Canaria y se pudo degustar platos típicos de la gastronomía de las islas. Y ayer jueves 30 de mayo, Día de Canarias, en la Plaza de Nuestra Señora del Rosario del Casco Histórico de Agüímez, se celebró el décimo festival folclórico Día de Canarias organizado por la agrupación folclórica Argones de Agüímez. Durante toda la mañana se desarrollaron multitud de actividades, juegos tradicionales, lucha del garrote y demostración de lucha canaria de las categorías alevines y juveniles, además de un ludoparque infantil para los más pequeños y pequeñas. Finalizó la velada con la actuación de varias parrandas y agrupaciones folclóricas. La Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de Agüímez organiza una salida al espacio de ocio Urban Planet, que tendrá lugar el sábado 8 de junio. Esta actividad totalmente gratuita está dirigida a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 30 años. La instalación de ocio y deporte para todos los públicos Urban Planet, ubicada en el Centro Comercial y Ocio Siete Palmas, recrea un terreno de juego formado por un mar interminable de camas elásticas que ofrece una forma nueva para moverse, jugar y ponerse en forma. Este parque de ocio ofrece una gran variedad de actividades para todas las edades, que van desde el salto libre como el free jump o versiones en cama elástica de juegos clásicos como el básquet, el fútbol o el dodgeball. Para más información e inscripción pueden dirigirse al Espacio Joven, ubicado en la Avenida Dancite número 111 en el Cruce de Arinaga, de lunes a viernes, en horario de 4 a 8 de la tarde. También pueden llamar al teléfono 928 18 96 56 o enviar un correo electrónico a la dirección sig arroba aguines punto es. A las 12 de la mañana de hoy viernes, 31 de mayo, tenía lugar en la puerta del Ayuntamiento de Agüímez un minuto de silencio como señal de duelo por el lamentable crimen de violencia machista acaecido en la tarde de ayer en el barrio del Cruce de Arinaga. El alcalde de Agüímez, Oscar Hernández Suárez, indicó que desde la corporación se muestra un rechazo absoluto a este tipo de violencias porque no hay argumentos ni motivos que justifiquen agresiones de esta naturaleza. Recordamos que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de género y no deja rastro en la factura, aunque el número debe borrarse del terminal. Hemos mantenido un minuto de silencio y se han decretado tres días de luto con bandera mediasta. Nos unimos a las condenas que hacemos cada vez que se produce cualquier crimen machista y en este caso lamentamos que por desgracia nos haya tocado en el municipio de Agüímez por primera vez en la historia. Ojalá que sea la última vez y que las personas que nos puedan estar escuchando, que el diálogo, el respeto es fundamental. Desde aquí hacer ese llamamiento a toda la ciudadanía para que en cualquier momento que puedan ser testigos de cualquier hecho, se dirijan sin duda a la policía local o la Guardia Civil a denunciar estos hechos y que en la medida de lo posible, insisto, repetimos de nuevo que el diálogo y el respeto son fundamentales para evitar hechos como los que presuntamente se han producido en la tarde-noche de ayer en el municipio de Agüímez.